hola hola cómo están chicas bienvenidas sean todas ustedes les mando un fuerte abrazo muchas gracias por estar aquí y hoy les traje este otro día igual para todas ustedes los que les gustan los día iguales como a mí que les gusta transformar cosas que les gusta tener su casa bonita y con poco dinero pues bueno este día guay se va a tratar solamente de las bases porque obviamente estoy segura que ustedes ya han visto este tipo de decoración en las tiendas y por todo youtube estas decoraciones no han pasado de moda han estado por mucho tiempo muchísimos yo creo que ya varios años y todavía siguen estando de moda y siguen estando caras también así que hoy les traje cómo transformar estas bases para que hagamos nosotros nuestras propias macetitas nuestros propios arreglos estas son flores naturales de un arreglo que mi esposo me trajo pero también podemos comprar las artificiales como las que vieron al principio de eucalipto que las pueden encontrar en la tienda de walmart o en cualquier lugar hoy en día pero chicas yo me fui a la tienda de segunda mano ya hace bastante tiempo atrás que por cierto tiene mucho muchos días que no he ido pero en uno de mis viajes allá me traje esta base que era de vidrio redonda me la traje porque sabía que la podía utilizar en algún momento en el futuro y me costó solamente 99 centavos la tenía por ahí guardada porque no sabía qué era lo que iba a hacer con ella todavía pero hoy llegó el momento de transformarla y esta jarrita me la encontré en una venta de garaje también hace tiempo que mi esposo y yo fuimos a hacer un mandado y pasamos por una venta de garaje y la miré y yo dije yo creo que puedo transformar esta jarrita también ya ustedes saben cómo yo transformo todo verdad ya no necesito decírselos pero a nada me la traje porque ese tamaño es un tamaño particular que así cuesta como 15 dólares en la tienda de target por lo menos ahí la miré por 15 dólares se me hace ese tamaño de yo transformé una muy pequeña que compré en la tienda de target yo creo que si se recuerdan la puse en mi cocina con unas cucharas muy bonitas decorativas y la transformé también era de color azul marino y yo la pinté en color blanco pero es un tamaño mucho más pequeño esta me gustó mucho el tamaño y también me gustó lo angosto que tiene no es tan tan ancha entonces me encantó y me la traje porque sabía que la iba yo a transformar y eso es lo que voy a hacer chicas yo voy a utilizar para pintar esta jarra pintura de pizarra pero de spray ya ustedes yo ya les he hablado de esta pintura pero a yo le he utilizado en los muebles solamente con pintura normal pero ahora voy a utilizarla en spray tengo ya varias botellas de estas que he utilizado una botella me cuesta cinco dólares y con una sola botella puedo transformar muchísimas cosas así que vale la pena invertir en una botellita de estas de spray de pizarra que no es tóxica aparte de eso y no tiene ningún mal olor entonces seca y va a quedar como un como un estado o un look rústico a la a la jarrita entonces pues bueno eso es lo que voy a hacer no voy a pintar todo en la parte de adentro solamente en la entradita porque pues van a ir flores al final y nadie va a ver lo de abajo así que no vale la pena gastar pintura en lo de adentro así que solamente en la boca en la mera entrada donde tal vez probablemente se pueda ver pero eso es todo chicas yo digo tú eres la reina de las pinturas porque transforma todo transformas todo con pinturas pero la verdad es que sí es una manera muy fácil de ahorrar dinero y les da un look súper diferente no sé si se dan cuenta pero ya ustedes la miraron al principio se mira totalmente diferente de cómo estaba y solamente con un poquito de spray de pintura y pues bueno para la siguiente idea voy a utilizar esta pintura que es también de spray pero es metálica en color plateado me costó también creo yo como 6 dólares y esas pinturas pues nos sirven para muchos muchos trabajos más lo que nosotros queramos hacer pero vale la pena como les digo invertir en un botecito de pintura y tenerlo por ahí guardado para cuando llegue la ocasión que lo vayamos a necesitar para otro proyecto y aquí lo que voy a hacer es que voy a pintar por la parte de adentro solamente porque yo solamente quiero un look un poquito color gris entre plateado pero color gris que le dé a la botella pero si ustedes quisieran que quedara plateado brilloso como ustedes miran que está quedando en la parte de adentro entonces tendría que pintar la botella o el jarrón por la parte de afuera yo como lo quería en colorcito gris pues lo pinté por adentro para que me diera ese look pero vean qué bonito se mira así como bien plateadito pero si ustedes quieren ese look como les digo tendrían que pintarlo por la parte de afuera pero yo lo quería así como un colorcito un poquito gris oscuro un poquito pues más como que me oscureciera la botella era más el look que estaba buscando y pues bueno así más o menos fue como quedó ya después de que está pintada vean qué bonitas se miran solamente tenemos que ponerles hojitas por ahí que podemos conseguir afuera en los árboles hojitas secas que podemos cortar estas son de eucaliptos y yo las traje de la tienda de ikea pero la tienda de walmart también las tiene por tres dólares cada ramita así que si quieren checarse en walmart ahí también las pueden encontrar y pues bueno así fue como quedó qué bonita que se mira verdad súper diferente después de que ya está pintada la verdad es que como les digo chicas no hay necesidad de gastar muchas veces podemos solamente hacer diy no sé si algunos de ustedes tienen la idea de lo que significa diy no sé si a algunos de ustedes me han preguntado así que hoy se las voy a responder pero la palabra diy básicamente significa do it yourself en inglés se dice do it yourself que en español en español sería traducido hazlo tú misma así que eso es exactamente lo que significa la palabra diy hazlo tú misma y pues bueno para la siguiente idea que les di vean qué bonita quedó estas son hojitas verdes que sobraron o me quedaron más bien del arreglo del día de las madres que me regaló mi esposo se murieron las flores pero estas hojitas se me hace que eran evergreen de esas que nunca se mueren que son verde y que nunca se mueren porque estaban súper bonitas súper verdes y solamente las agarré para ponerlas sobre encima para ver y para darles una idea pero vean qué bonitas se miran y este es un como un estilo un poquito más elegante no es tanto farmhouse pero depende cuál sea tu estilo siempre es bueno a no sé yo creo que incorporar el verde en la decoración no importa si tu estilo es elegante farmhouse místico mid-century no importa el estilo que tú tengas yo creo que una hojita verde un arreglito en verde siempre viene bien ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! alrededor se mira súper bien como pueden ver arriba de cualquier mueble en la cocina en la estufa en la mesa se miran súper bonitas así que pues bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por estar aquí y si tú eres nueva y te gustan los vídeos de decoración de organización limpieza y demás pues suscríbete porque eso es lo que hacemos aquí en este canal te damos la más cordial bienvenida y me presento antes de irme mi nombre es pilar y pues yo hago todo este tipo de vídeos que me encanta compartirlo con ustedes así que si te gusta este tipo de vídeos pues no te olvides de suscribirte antes de irte de darle un dedito arriba al vídeo si te gustó y de compartirlo si crees que puede ayudarle a alguien más pues las voy a dejar chicas las quiero mucho muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye y Gracias por ver el video.